Tranquilo ahí mi gente, miren aquí tengo tres huevos, véanlo ahí Y aquí tengo espinacas, y aquí tengo queso hecho en casa, al estilo sillo villamán Y aquí tengo sal al gusto, mi gente este es espinacas Nosotros dominicanos hagamos una receta, huevos revolteados, con cebolla, tomate y ají Esta yo lo voy a hacer, esos tres huevos, con queso hecho en casa, y espinacas revolteados O una tortilla, miren, con espinacas, la de Popeye Sigan tranquilito ahí, no se quiten de ahí, vean el video hasta el final Con espinacas, eso es lo mejor para la vida, lo mejor para limpiar los intestinos, la espinaca Háganle jugo, como ustedes quieran, en sopa, pero sigan ahí tranquilos Sonido de aquí Sonido de aquí ¡Gracias! 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 El Dominicano no lo hace con el Pinac. Ese sí es, con el Pinac, huevito revolteado. Mi gente... A esos huevos con espinaca le puse también queso hecho en casa, al estilo Sirio Villamán. Entren a YouTube, en la receta y van paso a paso, como la hice, y suscríbanse al canal Cocinando con Sirio Villamán y hagan comentarios, mi gente. Ay, como me acuerdo de mi abuela cuando hacía esos huevos revolteados, con tomate, cebolla y ají, ay, pan con yuca y batata, pero eso yo lo hice con espinaca y queso hecho en casa.